Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Hoy es el último vídeo del canal de Juanjus del año, es un vídeo especial, diferente. Es cierto que ha sido un año muy controvertido, con muchas polémicas televisivas, con el final de Sálvame, con la caída de audiencia de Mediaset, con la pérdida de hilerazgo de una manera consolidada y con el resurgimiento de Televisión Española, que parece, cuidado, que va a tener mucho peso en este 2024. Yo es con lo que quiero quedarme y sobre todo con el deseo de que a todos vosotros, todos vaya bien y que esta noche vieja lo paséis en la mejor compañía posible y que este 2024, sobre todo, se cumplan todos vuestros deseos. Es cierto que parece que la vida últimamente se pone complicada, no solamente por cómo están los precios ni cómo está la situación del país, pero siempre hay que ser optimistas y siempre hay que sacar lo mejor de nosotros mismos, recordando que todos tenemos dentro una estrella que tiene que alumbrar y que nos vuelve gente luminosa, como decíamos otro día en el directo. No perdáis nunca la esperanza de mejorar, de que las cosas van a ir bien y que entre todos podemos conseguirlo. Es verdad que uno ve la televisión y parece que esto va cada vez a peor y que parece que cada día vamos como un pasito hacia atrás en derechos y en libertades. Yo espero que de verdad todo eso cambie y que salten los plomos y que las cosas avancen. Ver a Rocío Carrasco en la tele, otra vez, va a ser muy raro este próximo año y en la primera cadena. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Bueno, estamos viendo a Lidia Lozano en la primera, estamos viendo a Terelu en Televisión Española, ¿quién me lo iba a decir también? La vida da muchas vueltas. Veremos a Jorge Javier también en este 2024 regresando a la tele con Supervivientes, que no sé si funcionará o no. Y luego veremos el futuro de gente que todavía no sabemos nada de ellos, como Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Rafa Mora, que de Rafa Mora no se sabe nada, ¿no? ¿Pensáis que Teleciclo rescataría un formato tipo Sálvame para las tardes? Yo creo que no, de ninguna manera. Y veremos también si Alarosa Quintana se consolida o no en la tarde, que en el momento tiene unos datos justos para sobrevivir, pero que como sigue así le van a recortar presupuesto y lo vais a notar todos. Bueno, de verdad, que desearos un feliz 2024. Hay una programación especial hoy en el canal principal y estando ahí a pispaos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Beso enorme.